Hola, hola, hola. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, La Bestia Emplomada no pudo venir porque estaba mudando. Pero en lugar de La Bestia Emplomada traje un guitarrista que se llama Juguero Díaz y que me va a acompañar. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Buscar de mi cabaña adecuada Alguna estrella me vendrá Una ponte a la gana Tú me encasas en la montaña La rama tan pronto se sabrá Y así me puedo encontrar Que me voy a reinar Todas las cosas quizás no se van a dar Mucho temor pasó desde que me marché Y ahora volvó con muchas ganas de beber A la niña se va para el bar También hay vino y bastante pan Y esa idea es la verdad Con ganas de verme será Y así me puedo encontrar Que me voy a reinar Tú me encasas en la montaña Y así me voy a reinar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!